Claudia Sánchez, hola Mos, ¿puedes dar un ejemplo de entrega por favor? Ah sí, Espíritu Santo, te entrego esta relación, diríjela tú y ayúdame a no usar esta relación para dañarme ni dañar a nadie. Acompáñame en esta relación Espíritu Santo, sé tú el que dirija esta relación, úsala nada más para los fines de la expiación. Y ya, es un ejemplo de entregar. Otro ejemplo de entregar las cosas y las situaciones cotidianas es, por ejemplo, el hecho de que vas caminando por la calle y te resbalas. Te das un buen sopapo de esos que dices, ah, caro, cómo me dolió. Y tú vas, o sea, vas por ejemplo caminando, ¿no? Vas caminando bien a gusto y de pronto, vas y te caes, ching, te das un chingolpazo, ¿no? Así, pero tremendo. Y te levantas y dices, ay, caral, me duele, me duele hasta donde no, ¿sí? Y en ese momento llega, no falta nunca, ¿eh? Nunca que llegue un estudiante ahí medio, medio, medio perdido como Adán en el Día de las Madres y que te diga, oye, ¿te caíste? Pues sí, claro, me caí. Es que tu ego, sí, tu ego hizo que te cayeras. Ah, ching, ¿cómo que mi ego? No, 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 fue mi distracción, me distraje. No, fue tu ego. ¿Sabes por qué te caíste? ¿Por qué es tu ego? Porque te culpas. ¿Y sabes por qué te culpas? Porque no practicas el curso de milagros. Y entonces tú te quedas, ay, San Juditas Tadeo, ya me dio la ansiedad, ¿cómo que no practico? Si estoy todos los días escuchando podcast, videos, voy a la clase de Don Próculo, ay, qué mal soy, qué mal, qué tonto soy. Y entonces tú te dice el amigo, entregalo al Espíritu Santo. ¿Pero qué voy a entregar al Espíritu Santo? Entrega la caída al Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Si ya te caíste. Pues ya te caí, no entregues la caída, eso ya pasó. Entonces, ¿qué entrego? Y te siguen diciendo, entrega tu ego, entrega la culpa, entrega, ya estás, sí, tienes razón, soy culpable, tengo que entregar, tengo que entregar eso, tengo que entregarlo. Y luego estás ahí como muletilla, ¿no? Entrego, entrego el haber caminado, entrego respirar, entrego comer unos chilacayotes con huevo, entrego el haber comido unos taquitos de nenepil, entrego el tomarme un mezcal, entrego el hacer cheese dos veces, yo debería de hacer una sola vez orinar en la mañana, pero hice dos, lo entrego. Y entonces hay una entregadera de la patada, pero de la patada, ¿no? Tú dices, oye, pues todo estás entregando, estoy entrego lo que tú entregas. Ah, cabrón, ¿no? Entonces, ¿qué estás entregando? Bien, entregar, vamos a decirlo claramente, significa renunciar a una explicación conveniente del ego. Eso es entregar. ¿De qué sirve que tú entregues la respiración? ¿No? Más bien lo que tú entregas son los significados o explicaciones que te da el ego. Eso es todo. Entonces, yo tengo una relación, por ejemplo, y en ese momento en la relación resulta que mi vecino, el Archibaldo, me dice, oye, Mos, qué fea te quedó la comida, porque lo vine, lo invité, invité a Archibaldo que viniera a la casa. Y le dije, ¿qué onda, Archie? Te voy a hacer unos chilacayotes, ¿no? ¿Cómo ves ya? Yo digo, no, hombre, el Archie va a quedar, pero si bien feliz con los chilacayotes que le di. Y de pronto lo está comiendo y me dice, oye, Mos, no me gustaron los chilacayotes, soy honesto. ¿Qué es lo que entrego, no? Bueno, primeramente, ¿qué significa eso para mí? ¿Significa alegría, molestia, enojo o como dice el curso de milagros? Dos significados. ¿Significa miedo o significa amor? Pues significa miedo porque me acaba de entrar un enchilamiento. O sea, ¿cómo se le ocurre a este desgraciado del Archibaldo decirme que no le gustó mis chilacayotes? Pues hazme el favor, estoy aquí como baboso, desde temprano, cocinando y cocinando y cocinando. Y le doy al señor los chilacayotes y me dice el señor que no le gustaron. A ver, méndigo, ponte a hacerlos tú. Entonces, ¿qué es lo que voy a entregar? ¿Entrego al Archibaldo? ¿Entrego los chilacayotes? ¿O qué tengo que entregar? Bien, lo que entregas es la explicación que te da tu ego. ¿Qué significa eso para ti? Y el ego dice que Archibaldo es un desgraciado, infeliz, malagradecido. Ah, entonces lo que voy a entregar es el pensamiento de ataque que tengo Archibaldo. No voy a entregar a Archibaldo, no voy a entregar los chilacayotes, no me voy a entregar a mí. Solo voy a entregar la explicación que me da el ego de que Archibaldo me acaba de ofender. Espíritu Santo, te entrego este pensamiento de ataque. Ah, más simple, más sencillo. Pero vamos por el otro camino. Resulta que Archibaldo me dice, Mos, ¿sabes qué? Estos chilacayotes no me gustan. Yo le digo, ah, no te preocupes Archibaldo, fíjate que tengo aquí unos huevitos, ahorita se arma la machaca. Te hago una machaquita, ¿cómo la quieres? ¿La quieres con un poquito de tomatito, de chile? ¿Cómo la quieres? No, pues ¿qué hacemos? Se la doy y me dice, ay, Mos, muchas gracias, me encantó la machaca, perfecto. Ah, ok, ¿qué significa eso para mí? Vamos de nuevo. Pues significa amor. ¿Tengo que entregar eso? Pues no, solamente le entregas al Espíritu Santo las explicaciones que vienen desde el ego, porque todo lo que el ego te explica tiene un condimento de culpa, de dolor, de sufrimiento, de victimismo, de sentirte rabioso, son las explicaciones del ego, las entregas al Espíritu Santo. Entonces, bueno, ya que salió el tema, pues fue muy importante esto, por eso si vas caminando por la calle y de pronto te resbalas, ¿qué significa para ti el haberte caído? Si te empiezas a culpar de que tu ego te está llevando a todo eso, pues entregas esa explicación. Pero si como niño chiquito te caes y de pronto ves y empiezas a reírte y dices, ay, bueno, no pasó nada, pues sigues adelante, dice por aquí Almadelia. Por ejemplo, si me caigo y siento mucha vergüenza, porque me ve mucha gente, ¿debo entregar la vergüenza? Claro que sí, efectivamente. No tu caída, sino lo que significó la caída. ¿Correcto? Entregamos al Espíritu Santo explicaciones convenientes de nuestros egos, porque el tamagotchi mental, que es este ego, pues siempre nos quiere poner como la víctima, como que a Chuchita la bolsearon, como que no podemos ser felices porque siempre hay un porqué. Y en el caso del curso de milagros te dirá, pues tú eres feliz aunque te caigas o no te caigas, que va a ser el tema que vamos a ver en este momento acerca de la enfermedad y de lo que está preguntando Marcela. No importa que pase a nivel físico ni corporal. El mensaje es que tú no eres ese cuerpo y que siempre puedes estar en un estado de dicha y de paz. Sin importar que te caigas, tú puedes mantenerte en paz. Pero si te caes y empiezas a mentar madres, te sale el diccionario de puras imprecaciones, palabras altisonantes, pues evidentemente ahí no hay paz. Evidentemente ahí estamos dándonos cuenta que hay un significado que tiene que ver con el miedo y con el ataque. Nos también se entregan las cosas buenas. Las puedes entregar, pero recuerda que la función del Espíritu Santo es que él tome las entregas de lo que te duele. Además, ¿a qué le llamas cosa buena? Por eso no entreguemos cosas buenas o cosas malas. Entreguemos lo que significa miedo, lo que signifique amor para ti, no es necesario. El curso nunca te dice entrega cosas buenas o entrega cosas malas. Solo te dice entrega lo que te hiere. Así de simple. A ver, vámonos directo. Vámonos de una vez al Kindle, a nuestro libro electrónico. Es que tenía aquí ya la pregunta que me había hecho nuestra querida Marcela. Pero mira, lo que te hiere. Vamos directamente a la indicación. Lo que te hiere. Vamos a buscarlo así. A ver. Esta Navidad, dice aquí el párrafo 2. Perdón, el párrafo 3. Esta Navidad, entregale al Espíritu Santo todo lo que te hiere. Permítete a ti mismo ser sanado y completamente para que puedas unirte a Él en la curación. Y celebremos juntos nuestra liberación liberando a todo el mundo junto con nosotros. Incluyelo todo. Pues la liberación es total y cuando la hayas aceptado junto conmigo, la darás junto conmigo. Fíjate, aquí hay ejemplos de lo que se entrega. Todo dolor, todo sacrificio, toda pequeñez desaparecerá de nuestra relación que es tan inocente como la relación que tenemos con nuestro Padre e igual de poderosa. Así que desmitificando a la entrega, solo entregas lo que te hiere. No hay otro parámetro de comparación. Cosas positivas y negativas no significan nada. Lo que vamos a entregar ni es lo positivo ni es lo negativo. Es simplemente lo que te hiere, que generalmente son las explicaciones del ego. ¿Cómo no te va a herir que de pronto vas caminando, te resbalas, te caes y llega tu ego y te dice Eres un baboso, menso, ¿por qué no te fijas? Tarugo, pum, y hasta parece que te da un zape el ego. Me siento mal. Entonces, ¿qué es lo que me hiere? Me hiere ese tipo de pensamientos, eso es lo que le entrego. Pero el haberme caído ni es positivo ni es negativo. Te digo, podría haber el caso en el que yo voy caminando, me resbalo, me caigo y me empiezo a reír a carcajadas, jajaja, jijiji. Y en ese momento llega la gente y se ríe. Yo digo, ay, qué bien que me haya caído porque todos estamos disfrutando. Qué bello. Entonces, no se miden las cosas en positivas y negativas en el curso. Se miden desde el punto de vista de que te hiere, que es miedo, o de que te da amor, que puede ser perdón. Nunca olvidemos ese punto. Ahí está. Y básicamente sería dolor, sacrificio y pequeñez. Si te sientes pequeñito, si te sientes sacrificado, si te sientes con dolencia o con dolor emocional, eso es lo que entregas al Espíritu Santo. Espíritu Santo ahí te va. Te entrego todo este dolor, te entrego este sacrificio, te entrego esta pequeñez para que desaparezcan. Quiere decir que la próxima vez que yo hable, o sea, si yo ya entregué el significado de la vergüenza, la próxima vez que alguien me pregunte, oye, Mos, ¿qué pasó cuando te caíste? Pues yo le diré, fue una buenísima oportunidad para perdonar. Ahora me río de ello. Ya tengo una nueva explicación, pero si yo le digo, ay, es que me caí porque fíjate que mi ego, uy, no sabes, no sabes cómo estoy luchando con mi ego, es que esos del curso de milagros, no sé cómo le hacen. Fíjate que conozco un facilitador que es Don Próculo, ese nunca se cae, ¿cómo le hará para no caerse? Ah, ya sé, porque está muy conectado con el Espíritu Santo. Sí, 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 es que los que están con el Espíritu Santo nunca se caen. ¿Y yo? Pues yo soy menso, ¿no? Yo todavía estoy con el ego, ¿no? Por eso yo me caigo a cada ratito. Y no es la primera vez, ya van tres veces seguidas. Es que es mi ego, es mi ego. A ver, para, para, tranquilo. Calmantes Montes, esa explicación no te conviene. ¿Cómo que es tu ego el que te lleva a caerse? Cuidado. Y yo sé que hay muchos que dicen, sí, es tu ego, ¿quién más? Ni modo que el Espíritu Santo. No, pero puede ser la distracción y no necesariamente el ego está por ahí. Y no faltará ahorita la pregunta de alguien, oye, ¿y el guión ya está escrito para que me caiga? O sea, el guión está escrito para que te mueras. Ese es el guión escrito, ¿no? Entonces caerte es pecata minuta dentro de todo este aspecto. Pero el guión del ego es no solo que te caigas, sino que te mueras. El guión del Espíritu Santo es que te rías, que vivas en paz, sin importar que te caigas. Entonces esa es la diferencia. ¡Gracias!